Así que vamos a empezar a ver justamente los primeros números de este informe. A ver. Bien. Esto es el tipo de redes que utilizan los políticos en Salta o que han utilizado en estos últimos seis meses. Efectivamente. Quizá por una cuestión de antigüedad y demás, Facebook es la red social más elegida entre los dirigentes políticos de Salta. Es aproximadamente el 87% de las personas que relevamos, los que poseen justamente una fanpage. En el caso de Instagram, merma un poquitito. Pero el crecimiento es fuertísimo. Sí, y es una red social que hace poco se viene instalando, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta como variable. En Twitter sí hay alguna deserción, pero bueno, vamos a ir avanzando. Pasamos directamente a la primera línea de Gustavo Sáenz. Recordemos que estamos hablando justamente de referentes que se encuentran actualmente en gestión. De más está decirlo que el gobernador obviamente es el que mayor medición tiene en las tres redes sociales. No así el vicegobernador. Ahí ya saltamos a los principales secretarios que, si se fijan, coincide con quienes fueron en el primer momento de la pandemia los voceros de las medidas que se tenían que comunicar a la población. ¿Qué pasa en la municipalidad? ¿Pasa lo mismo que en el gobierno provincial? Exactamente. A ver, el mandatario provincial, como veíamos en las placas anteriores, es el que encabeza en redes los seguidores y el engagement, como decían ustedes. Lo mismo pasa a nivel municipal con la mandataria de capital, Betina Romero, que es obviamente la que mayor caudal de seguidores tiene en las tres redes. Luego, sorprendentemente, no hay tantos funcionarios, si se quiere, de peso de la municipalidad. Está luego de ella, perdón, Nicolás Kriper y, bueno, Manuela Arancibia, que también es dentro de las figuras del nuevo gabinete. Y sorprendente, en Manuela Arancibia, el porcentaje nuevamente sobre... En Instagram. En Instagram. Exactamente. La proyección que está teniendo, que es importante, obviamente no la vamos a comparar con Betina Romero, pero si comparamos Instagram entre Betina Romero y Manuela Arancibia, Manuela tiene como mucho más chance de crecimiento, seguramente orgánico. Efectivamente, y es justamente una de las funcionarias que más visibilidad tuvo en este primer año de gestión, por estar a cargo de deportes, de juventud y demás. Vamos a un ranking cortito de quienes quedaron entre los 10 políticos con más seguidores en Facebook. Gustavo Sainz, Nacho Jarsun, Juan Carlos Romero y acá, ¿qué nos puedes comentar? Está variadito realmente. Acá vamos a ver los top 10 de las tres redes sociales, empezando por Facebook. Gustavo Sainz y Betina Romero son justamente los únicos dirigentes que aparecen en los tres top 10. Acá Betina Romero está un poquito abajo de la mitad, digamos, de la tabla. Ahora gana, como decíamos, Gustavo Sainz, Nacho Jarsun, que también cuando pasamos por la Cámara de Diputados, vimos que era el que de pronto despuntaba dentro de los legisladores salteños. Juan Carlos Romero es que acabamos de ver, pero como decíamos está variado. Hay diputados, hay senadores, hay legisladores nacionales. ¿Y qué sucede en Facebook, Noe? Bueno, ahí está un poquitito lo que reflejaba el primer... Discúlpame, en Instagram me equivoqué. Vamos a la siguiente placa entonces. Bueno, acá es descomunal. Lo que decíamos. No importa el peso de Gustavo Sainz en comparación a todo lo que acarrea la concejal Candela Correa. Es realmente impresionante. Llega casi a los 200.000 seguidores, 175.000, si la memoria en este momento no me falla. Acá vemos, como decíamos, Instagram gana por hurto Candela Correa, con otros referentes estando presentes también los dos mandatarios a nivel municipal y provincial. Y finalmente, Twitter, que si se quiere, decíamos, es la red... Es una red con pocos seguidores, pero es una red donde los periodistas, al menos, o la gente de los medios... Otro tipo de contenido, ¿no? Exactamente. Tenemos como la primera fuente de cada uno de estos perfiles. Acá, salvando la excepción de Gustavo Sainz, que es de pronto el que mayor mide, el resto de las mediciones están relativamente paralelas, si se quiere. No se llegan a una repercusión de 10.000 seguidores, pero no es tan abismal tampoco la diferencia. Recordemos igualmente que es una red donde hay un público selecto, si se quiere. Son recortes.